Mi gente bella, vamos a una rica pizza de plátano verde, miren, aquí estoy rallando y ya tengo dos plátanos rallados y voy a rallar otro, tres plátanos le vamos a echar, por la parte fina vamos a rallar y miren mi gente, después de ayer mis tres plátanos le vamos a echar dos huevos dos cucharadas de harina una y dos, le vamos a echar pimienta, ajo molido y le vamos a echar sal, sal pero al gusto que viene siendo una o dos cucharaditas como dos cucharaditas y que no quede muy desabrío y removemos todo eso en un sartén con aceite caliente vamos a echar la mezcla mi gente y la vamos a esparcir la vamos a tapar y la vamos a dejar a fuego bajito como por 15 o 20 minutos a fuego bajo no a fuego alto ¿ok? ¡ay que rico! y esparcimos y miren mi gente, después que esparcimos le bajamos el fuego y la tapamos y la vamos a dejar como por 15 o 20 minutos ¡ay que rico! y miren mi gente, volteamos nuestra pizza mucho cuidado, no se vayan a quemar luego que la volteemos, volvemos y lo ponemos aquí en el sal, en la estufa otra vez y lo vaciamos ¿ves? ahora vamos a rellenar miren, hay que tener el fuego bajito miren, le vamos a poner, yo tengo peperoni miren, le vamos a poner peperoni después que le pusimos el peperoni le vamos a poner jamón yo tengo la mano limpia, miren, cogemos jamón y le desbaratamos si tienen jamón en trocitos, pero yo no tenía yo se lo estoy devolviendo así, tengo la mano limpia miren le vamos a poner queso miren, yo le pongo queso así y también le voy a poner un poco de queso rallado mozarella también rallado miren y volvemos a tapar tapamos de vuelta y la dejamos otra vez como por 10 o 15 minutos con el fuego bajo ay que rico y miren miren como nuestra pizza de plátano miren, ahora miren a cortar y miren que rico y a comer esto queda rico, ya yo lo he hecho varias veces en la casa miren queda rico ay que rico chico chico ¡Gracias!